... España, el año 1856, motivada por su inmensa fe y amor a Jesús en la Eucaristía, responde a una necesidad urgente de su tiempo de liberar a la mujer oprimida por las diferentes situaciones de esclavitud. Esta misericordiosa obra de Santa María Micaela Desmaixier dio sus frutos también en Bolivia cuando en 1929 se fundó una casa de formación y reeducación en La Paz, la unidad educativa Desmaixier, fundado el 3 de marzo de 1965, ubicado en la zona Sobocachi de la calle Aspiasu del Departamento de La Paz. Está comandado por la señora directora licenciada Teresa Débora Pantoja Cabero. La unidad educativa Desmaixier, la promoción, la pre-promoción, la unidad educativa Desmaixier, comandado por la señora directora licenciada Teresa Débora Pantoja Cabero, personal docente altamente calificado. Agradecemos la presencia de la unidad educativa privada, en la Universidad de La Paz. Adiós, consejo, wise dona. La familia de las ministras, la283, 173, 18 ¡Ahí tenemos la poderosa banda de la unidad educativa de IMAXIER! ¡Agradecemos la presencia de la unidad educativa de IMAXIER! ¡Avancemos, avancemos! ¡Ya se aproxima el Colegio Bolívar! ¡Turno de la mañana!